A ver papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclaverejillas de la TAN y del canal Nuevamente tenemos en la historia a Icecool, el tío este que debatió con Red Token, ya saben Red Token debatió con Fernando Urdaneta un par de minutillos Quiso subir a Icecool, pero este subió para increparle cosas a Red Token Entonces no le salió muy bien la jugada Y ahora, último, Fernando Urdaneta con este tío se hace Icecool Como que son amigrejillos o por lo menos ahora se van a tratar de forma cordial nuevamente Decía el tío este Icecool que este otro le había ranchado 50.000 o 60.000 Ya no me acuerdo ni siquiera el monto, pero eran 5 cifras y una cantidad más que aceptable La cosa es que él subió un video, que es este, Fernando es el dueño de Burgi Nosotros lo llegamos a ver, pero vamos a volver a verlo porque Si que es verdad que no leímos todo 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 lo que mostraba ahí Entonces Nitro Launcher le habrá hecho su O habrá estado viendo a detalle que se han estado diciendo Y nos deja este tuit Dallas ganó 30.000 dólares con PambiCoin según su actual socio Fernando Urdaneta Que vende a Dallas y expone los beneficios que supuestamente tuvo en su primera criptomoneda Recordemos que hace solo unos días dijeron tanto a Ricky como a Javi y Oliveira Que no se llevaron nada Entonces le damos aquí 9 del 4 de 2024 Este sería el mes y este sería el día, ¿no? Entiendo Yo hice Pambi 2, cuéntame más El de la decisión fuiste tú, eso me dijeron ¿Quién te lo dijo? Una vez más, Ray, marico de pana No te entran balas Cuando se te pase la locura y la cabeza dura me avisas Ojalá y no te culen como se culió a Dallas ese tipo que carga 100.000 dólares abajo de las costillas Cuando Dallas solo sacó 30.000 de profit de la mierda de Pambi Y no fue nada porque él pagó en el listado a Bitmark Sí, boom, pero yo por qué debía pagar eso, es mi pregunta Cuando Dallas solo sacó 30.000 de profit de la mierda de Pambi Y no fue nada porque él pagó en el listado a Bitmark Entiendo que los pambicitos lo defenderán con esto, ¿no? Que dice que ganó aquí, pero que eso lo usó para pagar Bueno, pero como Nitro Launcher ha sacado este tuit Ya saben qué, la people comenta, ¿no? Le van a meter a la C por 30.000, no es el más listo del pueblo En total se llevaron mucho más Pero que ya hayan admitido que se llevó 30.000 al bolsillo es un buen comienzo CryptoBrux, la denuncia más fácil del mundo Y uno pensando que esto llevaría 6 años y tal vez solo tome 2 10 años según Javi Oliveira Que, si ya hay más pruebas, más sencillo, ¿no? Habla de él en concreto ¿No crees que hay la posibilidad de que se estén aprovechando de Dallas para robar a ellos Y que el Dallas sea el tonto que se coma el marrón? Es decir, es la persona perfecta para engañar Ay, tampoco, tampoco, ¿no? ¿Todo? Pero Dallas tiene 140 IQ ¿Cómo es posible que se deje engañar de tal forma? Vamos a darle atrás ya para ver qué comenta más la people ¿Qué? ¿Esto es real? Lo tienes aquí, expuesto accidentalmente por un pambicito que no quería culpar a Dallas Aunque lo borre, está ya archivado Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Prepárate que por tu atrevimiento te va a drenar las wallets ¿Ese es el mismo que dijo que ya había quedado en buenos términos con Mordaneta? Si es así, tremenda apuñalada por la espalda le dio Sí, el video es anterior a la charla Claro Bueno, no fue apuñalada entonces, pero igual que pendejos La fecha es americana o europea Es decir, 4 de septiembre o 9 de abril 4 de septiembre, dice O sea, lo ha filtrado de casualidad O lo habrá hecho a propósito Él debe saber Que si tiene unas conversaciones privadas Y el otro menciona a Dallas La gente, ¿cómo se lo puede tomar? Muchas gracias Ay, caracho Te iba a decir algo por ocultarlo Pero se lo tiene merecido el fanboy este Bloquearlo es mejor Sigue picado por la rastra que le diste Javi o... ¿Qué te pasa, Nitro? ¿Te cuesta mencionar a Javi después de haberlo calumniado? ¿Te avergüenzas de ti mismo? Sin entender mucho de Meme Tokens La excusa de Dallas sobre bots, snipers Que compraron la moneda nada más crearse Es plausible O es casi seguro que son carteras de Urdaneta Wright o Dallas Que ayer no estaban queriendo funar a Wright Por ganar 30 mil en Pambi Me pregunto qué irán ahora los Pambisitos ¿Tú qué dices? Este es el Pambi, ¿no? Este, el menor de edad Yo creo que están tratando de desviar el tema De las ganancias reales Me sorprende que lo reconozca Pero no creo que sea esa cantidad de dinero Fijo que la suma es muchísimo más grande Los citados, ¿ya? Electra Ja, ja, ja Estos mejor no deberían seguir hablando de esto Cada vez que hablan se hunden más La true story, mano La true story La única conclusión de esto Nunca confíes en un cripto, bro Vuelvo y repito La de leer no se la saben A ver ¿Qué van a decir? Lo que les dije Quiero leer la gimnasia mental para defender a Dallas No necesito decir más Lean todas las líneas Y luego conectar neuronas Pero dilo ¿Será porque no sé de criptos? Pero ahí veo que todos se llevaron un pedazo de pastel Entonces solo leíste el cuadrado rojo Leer está sobrevalorado Estos tontos y sus maniobras fallidas Para hacer quedar mal a Dallas Esos 30.000 fueron los del listado a Bitmark Antes Nitrolancher me hacía dudar como un tonto Ahora solo me da risa Creo que alguien debería ir a investigar el significado de algunas palabras Profit Este idiota dice Perdón por buscar el significado exacto de las palabras utilizadas en la imagen vista Pambi down Ajá Persona sumamente inteligente Que quieres mostrarme con tu rigurosa búsqueda por la verdad Básicamente se tiró a la mierda tu argumento de los 30.000 para enlistarlo Pedazo de anormal No sé por qué pierdo el tiempo contigo si eres de los que se van a la cueva Sigues sin tirar mi argumento Hablas como si esa plata fuera intransferible para pagar un enlistado Imbécil Es que los Pambis traen por defecto no comprender las cosas por Dios Dice profic animal de mierda Profic Se lo pone grande Una ganancia financiera Especialmente la diferencia entre la cantidad recuperada y la cantidad invertida Cuando se invierte en valores o instrumentos financieros Para la mierda de Pambi ¿Verdad no? ¿Verdad que le dice la mierda de Pambi? Técnicamente Dallas no ganó nada porque tuvo que pagar el enlistado Seguro él no ganó nada Fue una forma de decir porque lo tuvo que gastar Es que aunque hubiese usado esa plata para enlistarlo Como ellos dicen que Dicen que a las finales no era 30 mil Sino 10 mil No sé Esa plata no era de él Y se entiende que él podría haber ganado esos 30 mil Con información privilegiada ¿No? Hagamos cuentas Él es el dueño del proyecto Por lo tanto tiene que haber sabido más que una persona ajena ¿No creen? Eso no lo verás en la salsería Ah, y también Tendríamos que fiarnos de lo que dice Fernando Ordaneta Que solamente han sido 30 mil Que sigan hablando Bueno, a ver ¿Qué es lo que está diciendo CryptoBrux? Voy a tener que hacerte un vision de 10 euros Y que me lo conviertas en 10 mil Yo también quiero Solo acepto Pambis Dice el CryptoBrux Lo dice por esta publicación Vamos a ver más tweets Al final lo de verse con Raid en Miami se hará Nunca me contestó Dallas ya preparó su defensa para la demanda colectiva Señor juez Yo jamás dije esas cosas Tenía Raid para que me reate los tweets Los tweets que escribí ¿Qué opinan? CryptoBrux Nitro Launcher Ya pasamos septiembre Si creen que se va a informar algo en los medios antes de fin de año Hasta noviembre no veremos nada Saludos Bueno Vamos a echarlo un ojo otra vez ya Hola chicos ¿Cómo están? Un regueito rápido Que les quiero mostrar Es el Machivo Boluven ya Acá estoy escuchando Al que me acaba de decir Parásito ¿Cómo está Fernando? Vamos a ver la conversación con Fernando A ver si no lo ha borrado todavía Vamos a ver Ah, mírenla Vamos a ver si no eres dueño de Burma Vamos a ver Acá está toda la conversación No, no, no Les voy a mostrar la prueba De que él creó Burguen A ver Para ver, para ver, para ver Acá tiene que estar A ver, a ver Ya estoy listo Ya sale el lechuga y no me sale A ver un momentito ya Ya aquí lo tengo ¿Quién te lo dijo? Una vez más Raed La, 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 la Que carga 100.000 dólares abajo de las costillas Cuando Dallas solo sacó 30.000 de profit De la mierda de Pambi Y no fue nada Porque él pagó en el listado en Bitmark Aquí está Y esto Lo he puesto en velocidad 0.5 Porque lo corre rápido O sea, no es que haya querido mostrarlo ¿Ven? Mira Mira, mira Lo pasa rápido Es que nos daría para hacer un video Leyendo todo lo que se dice Nomás, eh Pero no sé Lo dejamos aquí No sé Pero no sé No sé No sé Gracias.